Hola, estamos acá para hablar del proyecto Construir un Mundo Mejor, un proyecto que inició este año englobando a diferentes organizaciones y personas por todo el mundo que buscan trabajar por la conciencia, la paz, la espiritualidad, la salud del planeta. Estamos aquí con el doctor Jorge Carvajal para hablar del tema y que nos cuente un poco qué es este proyecto y qué pretende trabajar. Pregunta complicada, ¿no? Un mundo mejor es un mundo mejor, es el mundo que todos anhelamos, el que todos necesitamos, es el mundo que podemos hacer si somos mejores seres humanos, si damos lo mejor de nosotros, si nos unimos, si no tenemos pequeños territorios aislados, si de pronto confluimos y estos pequeños afluentes que cada uno tiene y sueña, pueden desembocar en un gran cauce y en esa corriente de buena voluntad, completarnos, complementarnos para acelerar un proceso que ya no da espera. En medio de la crisis, los incendios forestales, los incendios en las ciudades, los incendios humanos, los incendios de injusticia en medio de todo este mundo convulso, revuelto y caótico, qué bueno que pudiéramos emerger y decir, todo eso es energía, ni buena ni mala. Y si la aprovechamos, la encauzamos y la llevamos a un nivel superior para que en todos volvamos a tejer la red del mundo que somos cada uno de nosotros, la red entre las culturas humanas, por ejemplo, la red entre los países, la red entre los grandes bloques económicos, nosotros sí podemos pensar que aquello que tenemos en común es mucho más que lo que nos separa. Así que es una propuesta sencilla, multilateral, participativa, para que entre todos de una manera impersonal podamos catalizar ese gran proceso de cambio que es también una oportunidad para nacer al mundo que necesitamos. Este trabajo que estamos realizando parte de una base que es un plan, un plan para trabajar durante cinco años. ¿Qué nos puedes contar sobre ese plan? A ver, es el plan en que de una u otra manera mucha gente ha trabajado toda la vida y si juntamos las cosas y nos hacemos un plan quinquenal que responde a una ley, es la ley del 5, la ley de los 5 movimientos de la conciencia, la ley de las propiedades del olón que también son propiedades de la conciencia, la ley de los 5 elementos en las antiguas medicinas tradicionales, lo que es también la geometría humana si nosotros podemos aprovechar todo esto para condensarlo en un periodo crítico de 5 años y trabajar en esos 5 años la paz, la tierra, el agua, nuestras emociones, el fuego, nuestra aspiración, nuestras ilusiones, nuestros ideales, la mente, nuestras comunicaciones, la conciencia para salir de la fase de homínidos a la fase de verdadera humanización. Entonces tenemos una preciosa oportunidad y es de generar un gran esfuerzo conjunto durante este periodo para alimentar el proceso de emergencia hacia un nuevo mundo. Dentro de ese plan pues nosotros hemos desarrollado durante este año todas esas actividades multilaterales por la tierra, lo hemos llamado de la tierra de la paz, de la que podemos hablar ahorita y para el segundo año tenemos previsto trabajar sobre el agua. Entendid el agua, no sólo como el agua del planeta, como los océanos, como la descontaminación del agua, sino también el agua de la vida, el agua de nuestras emociones, aquello que nos crea dolor y sufrimiento, cómo podemos nacer a una armonización de nuestras emociones, porque es ahí donde está el inconveniente mayor en nuestras relaciones humanas, es allí donde está el embrión de la guerra y de los desajustes que tenemos como planeta. En este momento tenemos alrededor de 34 organizaciones, grupos diferentes por el mundo que están trabajando con este propósito. ¿Cómo crees que se pueden unir más personas o cuál es como la motivación que podríamos decir que es básica para unirse a este proyecto? A ver, eso es un asunto de responsabilidad, pero la responsabilidad de cada quien es cómo yo correspondo al mundo, cómo le respondo al mundo que necesitamos, cómo respondo a mi familia, cómo respondo por mí mismo. Es un asunto de inclusividad, que fueron las cosas que trabajamos durante este año, responsabilidad e inclusividad. La inclusividad se refiere a que este mundo es conmigo, la naturaleza es conmigo, el otro es conmigo. Aquí no está sucediendo un conflicto por allá en Barcelona y otro en Chile y el otro en Ecuador y unos indiesitos que se levantan por aquí o por allá. Es nuestra propia humanidad la que realmente necesita que nos incluyamos. Todo lo de otro, toda la naturaleza es con nosotros. Y el tercer aspecto que es muy importante es la participatividad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo participamos? No simplemente cómo ponemos nuestro nombre y nos sumamos al proyecto, sino cómo ponemos nuestra vida, nuestros recursos, lo mejor de nuestros anhelos, cómo servimos, cómo dando lo mejor de nosotros, le damos sentido a la vida. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo nos cambiamos sabiendo que ese cambio y ese puede ser el aporte mayor que podemos hacer para un mundo mejor? Así que la idea es muy simple, es implicarnos, el cambio es con nosotros. La vida es decisiva, que podamos tomar la decisión desde nuestra plena libertad de construir con lo mejor de lo que somos a completar el mundo que también nos necesita. Siempre has hablado de la importancia de que cada uno dé su propia nota y en este proyecto hay dos notas diferentes, hay notas que a veces parecen de instrumentos que no podrían tener una armonía, sin embargo, al final estamos estableciendo una red. ¿Cómo crees que una persona que considere que tiene una nota diferente puede unirse a este proyecto? No, no es porque tenga una nota diferente, sino precisamente porque la tiene, que vale la pena que se una, ¿no? Porque este es un mundo mejor, no es el mundo de la homogeneidad, es el mundo de la diversidad, donde todos los colores, las razas, las culturas, las tendencias caben, no es un mundo separatista, es un mundo que va hacia la unidad, pero una unidad hecha de diversidad, una unidad que respeta y reconoce la nota de cada quien. Pero claro, necesitamos un director de orquesta y ese director de orquesta no es fulano, operano, ni es una fundación, sino que es el espíritu del nuevo mundo, es el espíritu, el alma grupal, ese profundo anhelo, esa aspiración que a todos nos remueve y nos conmueve. Pues es que yo lo veo, ¿no? Un muchacho que genera un incendio y que destruye, tiene una ardiente aspiración. Ese fuego de su frustración podría estar perfectamente dirigido para que a través de relaciones humanas adecuadas se pudiera liberar. Es que la libertad es interdependencia y esa interdependencia la logramos donde cada quien cuenta, donde cada quien da la nota que necesita. Entonces, claro, esto es como un instrumento y unos son instrumentos de cuerda y otros son instrumentos de percusión y otros son vientos. Y yo no podría decir que los vientos son incompatibles porque son vientos y lo mío son cuerdas, no. Pero si nosotros nos ponemos a tocar y nos sincronizamos, si en la vida vamos ajustando nuestras responsabilidades y cada quien ocupa el lugar que le corresponde y no va a pretender reemplazar el lugar de los demás o desplazarlos, entonces en ese mundo en el que cada quien está en su lugar, en que cada quien cumple su función, vamos a generar la bella sinfonía del mundo nuevo. Esa es la invitación. Pero claro, el director de orquesta aquí es invisible y ese director de orquesta, ese es el propósito. ¿Qué necesita el mundo? Necesita la unidad, pero la unidad respetuosa de toda la diversidad. ¿Y cuál es la herramienta maravillosa de la unidad? Es el amor. ¿Y qué es el amor? Aquello que nos lleva a la hermandad. ¿Y qué es la hermandad? No que practiquemos la misma religión y los mismos rituales y tengamos las mismas creencias, sino que es reconocer la creatividad única y original que vive en cada ser humano, en cada grupo humano y en cada cultura y así nos podamos asociar para construir un mundo mejor. En general, consideramos que muchos de los males de nuestro tiempo tienen que ver con la competencia. Este proyecto es un modelo diferente, es un modelo de cooperatividad. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? A ver, que la competencia nos está matando. Estamos compitiendo, pero eso es un complejo. Enredamos la vida, no tenemos que competir. Además, tenemos que respaldar a nuestros competidores cooperativamente para que ellos se reconozcan. Y claro, si yo compito, simplemente me repito, trato de repetir lo de otros y estoy desconociendo mi propia nota. Estoy dejando de ser creativo y original. Lo único es regresar a nuestra verdadera identidad, a nuestra autenticidad única e irreemplazable para que, dando nuestra propia nota, no tengamos que competir. Y cuando no tenemos que competir, surge un mundo maravilloso, que es el mundo del compartir. En el compartir está nuestro poder, está nuestra fuerza, está nuestra realización. Pues lo vemos claramente por las estadísticas. La gente más feliz es la que da más, es la que hace más felices a otros, es la que comparte más. No es más feliz aquel que tiene más, sino que uno es más feliz siendo más y uno es más cuando da lo mejor de sí, lo mejor de su ser. Así que la invitación es a que compartamos lo mejor de nosotros. Y cuando compartimos lo mejor de nosotros, pues no tenemos que competir, porque ya somos nuestra propia competencia y porque somos inmejorables. Cuando tú das lo mejor de ti, eres inmejorable, no te tienes que comparar. Así que aquí están muchas fundaciones. Y bueno, no son muchas, cada una es única, cada una es parte de este puzle donde nosotros restauramos la integridad. ¿Cómo? Sirviendo y servir. Es proyectar el amor dando lo mejor de nosotros. ¿Qué papel tiene la meditación en toda esta propuesta que estamos lanzando? A ver, yo creo que es que vivir es meditar, que la vida medita, que esto es un proceso meditativo. Realmente la meditación es el arte que nos lleva a la unidad, a la unión. ¿Y qué unimos en nosotros? Pues reconocemos que nuestro campo físico y nuestro campo de energía no están disociados. Eso ya es un gran servicio, lo estamos trabajando. Cuando trabajamos la tierra, trabajamos la tierra de la vida y la tierra está hecha obviamente de rocas, pero también de agua y de atmósfera y genera un campo magnético. Ese campo magnético no está desligado de los reinos de la naturaleza, ni está desligado de las rocas, ni del núcleo, ni de la ionosfera, por ejemplo. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Así que meditar es unir, es unir nuestro campo físico con nuestro campo de energía, es restaurar esa integridad que existe entre nuestros deseos, nuestros impulsos superiores, y nuestros propósitos, nuestros ideales y nuestra voluntad. Es restaurar la unidad que existe entre nuestros pensamientos y el mundo de los arquetipos, el mundo de las ideas, el mundo del plan en que estamos contenidos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Cerrando los ojos y levitando. No, eso lo hacemos sirviendo, eso lo hacemos en movimiento, porque aquello que no convertimos en movimiento no restaura la unidad, no nos podemos separar en una mente iluminada por allá, mientras el mundo se muere de hambre, ¿no? Esta es una cosa para ponerla en movimiento a todos los niveles, para integrar. Entonces nosotros proponemos una meditación en movimiento. Una forma bella de meditación en movimiento es el servicio. Cuando tú sirves y entregas lo mejor de ti, en ese momento te desapegas, renuncias a lo que no eres, en ese momento se expresa lo mejor de tu ser, en ese momento sagrado estás meditando. Entonces qué bueno es que la meditación se convierta en amor en movimiento, el amor en movimiento sea servicio y a través de ese servicio no solo nos transformemos nosotros, sino que ayudemos con nuestra propia transformación a transformar el mundo. Aquí se habla de un trabajo personal importante, pero además de conectarse formando grupos, entre los grupos, unirse con otros grupos. ¿Qué podemos hacer para realizar esa labor? ¿Cómo podemos potenciar ese, unirnos entre nosotros para lograr ese cambio que todos queremos? A ver, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, el macrocosmos es un microcosmos, cada quien lo puede hacer a su nivel, no existe una receta para servir, tú lo haces desde tu propio punto de partida y hay una cosa maravillosa, si tú gestionas tu vida, ese es un servicio maravilloso al planeta. Si tú gestionas tu salud, ese es un aporte enorme a tu familia y a la salud del planeta. Si tú dices cómo nos podemos asociar muchos grupos, pues si tú eres 50 trillones de células, miles de millones de grupos asociados cooperativamente, y esos millones de células, muchos están en crisis, muchos están muriendo, pero hay otros que están naciendo, hay incendios interiores, hay transformaciones, ¿cómo pudiéramos transformar ese mundo interior? Mira una cosa muy sencilla, la gente piensa, ¿qué vamos a hacer para el cambio climático y para el efecto invernadero? Estamos destruyendo la tierra, pero obviamente si tú no aprendes a comer, no vas a hacer una contribución efectiva. Si nosotros cambiáramos nuestros hábitos alimentarios, si nosotros reconociéramos cuánto le cuesta al planeta un kilo de carne, por ejemplo, o un kilo de leche, cuánto le cuesta al planeta una verdura o un kilo de semillas, si nosotros cambiáramos nuestros hábitos dietéticos, ya estaríamos generando una enorme contribución al efecto invernadero, es decir, que estaríamos ayudando a corregirlo. Así que las cosas son mucho más sencillas de lo que pensábamos. Esto empieza por casa, pero la casa eres tú, y en la medida en que tú te cultives, estás cultivando la tierra, es la tierra de la vida. Pues claro, ¿qué vas a hacer por la naturaleza? Si en tu naturaleza vive el reino vegetal, el reino animal, el reino mineral, si tú redimes todos los reinos de la naturaleza, cuando te nutres bien, cuando los consideras, cuando te cultivas, cuando floreces, cuando utilizas las alas que la vida te dio, las del instinto para elevarte a tu intuición y a tu pensamiento, estás haciendo una contribución maravillosa. Así que lo primero son las relaciones contigo misma, y si tú cultivas un buen carácter, y si cultivas la alegría, por ejemplo, qué buen regalo al mundo, qué buena nota. Y enseguida, si tú das esa nota con humildad, con sencillez, con alegría, no como un redentor, sino como alguien que se ofrenda para el desarrollo de otros seres humanos que lo necesitan, pues ya estás sirviendo. Así que la invitación es a algo muy simple, da de lo que tú eres, porque tú no puedes dar de otra cosa, da de lo que tienes, de tu conocimiento, de tu cariño, de tu experticia, de tus destrezas, pero da lo de todo corazón, porque aquí lo que importa es la actitud. Hay gente que tiene muchos conocimientos y muchas destrezas, pero no le da su felicidad al mundo, no le da de su ser al mundo. Si simplemente cultivaras esa actitud interior, de hacerlo desde corazón, pues ya desde el corazón ya este mundo sería otro mundo. Muy bien, ¿qué hemos hecho hasta el momento? ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, que hemos hecho gozar y gozar. Estuvimos en caravanas, en la caravana atendimos a más de 3.000 personas, nos reunimos con las autoridades de salud, con las autoridades políticas de cada sitio, todos ellos construyeron las fuerzas vivas de la comunidad, se implicaron en esa bella caravana, nos implicamos a través de la red, hicimos un gran seminario a través de la Asociación Internacional de Sintergética, que generó una contribución invaluable para reunir más de 3 conferenciantes a nivel mundial, para desarrollar el tema de la paz mundial, hicimos un evento sobre la paz, celebramos un bello festival, que es el festival de Huesa, que es el festival de la luz, para iluminar el tema de la paz, generamos muchas conferencias, muchos videos, generamos un evento de arte por la paz, a través de la Fundación Ananta, se hizo el evento anual por la paz, así que desarrollamos un movimiento en paralelo, en múltiples actividades, que desembocan en ese río de servicios y a la paz, y este segundo año, pues más de lo mismo, gozar y gozar y gozar, vamos a seguir gozando, participando, vamos a hacer un gran evento en el mes de mayo, de nuevo vamos a celebrar el festival de la luz, iluminando el tema de las emociones, para resolver un problema muy grave que tenemos en el planeta, en nuestro analfabetismo emocional, no sabemos gestionar nuestras emociones, vamos a generar también un gran seminario, por la web, con muchos conferenciantes, que va a ser convocado por la Asociación Internacional Desintergética, para abordar el tema del agua, el de la ciencia del agua, el de la contaminación del agua, el tema de los océanos, menos el tema de la deforestación, que está en relación con el agua, el tema de la contaminación ambiental, pero también el tema de la regulación de nuestras propias emociones, y vamos a terminar hacia el fin del año, ya en lo que es la plena participatividad del tercer movimiento, con una verdadera fiesta como fue la de este año, es una caravana de sanación y de alegría en Costa Rica, allí en Costa Rica, y eso es simbólico porque representa ese plexo solar planetario, esa transición entre el norte y el sur, digamos como esa barrera diafragmática, que ha separado el norte frío del sur relativamente alborotado y cálido, para que nosotros podamos generar la sanación de las emociones del planeta. Así que vamos a hacer muchas cosas, seguramente muchas otras, lo importante es que vamos a tener un común denominador, vamos a gozar la alegría dando lo mejor de lo que somos. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por tus respuestas, esto es una invitación a conectarnos, a disfrutar, a compartir, a dar lo mejor de nosotros mismos. Como pueden ver, hemos tenido actividades en muchísimos países, muchas de esas actividades han sido grabadas, se transmiten, están en nuestro canal, y tenemos la oportunidad de disfrutar de esos contenidos en cualquier momento. Igualmente, las actividades que se realizarán el año entrante, seguramente esa información estará disponible para todos, entonces los invitamos a que nos sigan, a que nos conozcan, a que compartan lo que nosotros hacemos, y por supuesto, a los que estén interesados en unirse a este movimiento, son bienvenidos. Muchas gracias. 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 Gracias.